¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos. Como podéis ver estoy haciendo un pequeño, una pequeña... ¿Cómo diría? Una ruta, enseñándoos cuatro cosillas antes de hacer nada. Y quería enseñaros cómo, 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 cómo farmear, cómo farmear efigies humanas. En otro vídeo también lo hice con las titanitas centellantes, pero, 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 no funcionó, no encontré ninguna en ese momento. Y en la fortaleza perdida, estos perritos tan monos, también las sueltan. A ver si tenemos suerte. Me encanta. Las hostias que pega el diente dragón. A ver si alguno suelta, porque sería ya casualidad que no, porque siempre alguno suelta. Llegan a desaparecer estos perritos. Y si no tenéis que ir al santuario de mana... Amado, muerto, perdido, me cago en la hostia. Al santuario de mana, los zombies esos extraños que parecen sacados del Resident Evil, pues esos también los farmean. Se pueden farmear de dos maneras. Y algunos, los del DLC, los topos esos que llevan las piedras que te petrifican encima, pues esos también los sueltan bastante. Y vamos a hacer otra ruta en un momentito. Vamos a tocar la hoguera para hacer que se reestablezcan los enemigos. Y a ver si alguno lo suelta de una vez. Uno, dos, nada. Ahora me ir. Aquí hay otro. Puto perro. A ver, a ver. Joder, puta salmante no muerto. Ni una. Cabrones. No os estoy timando, es verdad. Es bastante chungo de complicar, pero si vais a escasos de efigies humanas, pues lo que tenéis que hacer es esto. Pasar un rato matando a estos cambrones. O pegar un salto al santuario de mana también. Creo que va a ser más eficiente. Hombre, al fin. Efigia humana, efigia humana. Al fin, menos mal que me ha salido y no he tenido que viajar hasta el santuario de mana otra vez para enseñaroslo porque... Hubiera sido lamentable. Hierbas de atardecer marchitas. Creo que estos grandotes son los que lo farmean. Y también las pirománticas. Llama persistente. Si queréis obtener muchas piromancias de llama persistente, estos son unos de los que los farmean. A mano muerto. A veces lo sueltan. Es muy poco probable que lo suelten. Pero... Sí. A ver si este tengo suerte. Y me lo da también. Es una piromancia que deja como una bola de fuego y cuando un enemigo se acerca explota. Bastante guay. Y nada, chicos. Ya sabéis. Solo quería enseñaros cuatro cosillas. Y nada. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, chicos. Gracias.